El discumple porque nos están viendo en la base de Vicecomodoro Marambio, sepan que ustedes hacen patria. Y ya tenemos en imagen al jefe de la base Marambio, Comodoro Lucas, Carol Lugones, y también a Juan Carlos Luján, presidente de la fundación Base Marambio, que está igual, no envejece. Me parece que el frío de la Antártida a Don Luján lo mantiene, Carol, si no, desmentime, lo mantiene al tipo... Así lo conocí yo hace casi 26 años cuando lo entrevistaba en Melodía FM. Juan Carlos, buen día, feliz cumple, y también al jefe de la base. Buen día y feliz cumple. Buenos días. ¿Cómo estás, Guisermo? Muchas gracias por mi comunicación. Bueno, los hice chocar al aire. No cualquiera puede hacer eso, ¿eh? Los saludé al mismo tiempo. A ver, Juan Carlos, un abrazo enorme. Carol también. Bien, primero, a ver, ¿cómo celebra hoy la base este cumpleaños, Carol? Bueno, muchas gracias por la comunicación, Guillermo. Un gusto para nosotros poder estar en tu programa. Y sobre todo la sorpresa de verlo, Juan Carlos, que realmente la vitalidad, la contagia a todos los que estamos acá en la base nos empuja a seguir y hacer todo lo bueno que se puede hacer para el beneficio de la base y para el beneficio de la actividad antártica argentina. ¿Vos podés mostrarnos, aunque sea un poquito, o la base o el exterior? Sí, ¿cómo no, Guillermo? Acá estamos en el ingreso de la base. Te muestro la salida. Este es un poco, no sé si se alcanza a ver, todo lo que es el ingreso al alojamiento principal de la base. Se ve perfecto, se ve perfecto. Se ve perfecto. Es como abrir una escotilla. Es más o menos, tal cual. Estamos afuera. Al sacarle el dedo, Lucas. Es un día muy lindo. Hoy hay 12 grados de sensación térmica nada más. Ahí está. Estamos disfrutando realmente un cumpleaños muy lindo en la base. Trabajando, trabajando muy duro a punto de dejar el 5 de noviembre. Ya viene el relevo de la dotación 50. Viene la dotación 51. Qué va. Y estamos con el mismo empuje y las mismas ganas de hacer cosas desde el primer día. Qué lindo. Mirá, vos sabés que está justo el dedo en la lente, Lucas. Primero agradecemos porque no solo sos el jefe de la base, sino además... Y ahora sí podemos hacer un paneo de la querida Base Marambio, de nuestros patriotas. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Qué belleza. Qué belleza. Feliz cumple, Base Marambio. No sé si alcanzan a ver, Guillermo. La pasarela. Está hecho con metal. Se había hecho una pista de aterrizaje con un metal especial. Pero como no fue operativa, se hicieron las pasarelas. Qué lindo que está. Está todo muy bien, Lucas. Bueno, muchas gracias. Estamos tratando de mantener el mismo espíritu de esos... Perdón. De esos 21 hombres de la patruccia soberanía que con Pico y Palas descubrieron la primera pista de todo el continente antártico. Qué lindo, qué lindo. Juan Carlos, Luján. No sé si nos ve y nos escucha usted. Luján. Sí, sí, los escucho. Bueno, mencionaba Lucas que había 21 hombres, 21 patriotas que a Pico y Palas abrieron esa pista. Uno de esos 21 es Don Luján, que realmente es... A mí no está igual. No sé si tenés un monitor cerca, Juan Carlos. No sé si tenés un televisor cerca. Sí, sí, acá me acercaron uno y me da mucha alegría en este día, gracias a ustedes, estar en Marambio. Y estar en presencia del jefe base, del cual somos muy amigos. Bueno, te acaba de hacer un paseo, Juan Carlos. Lucas acaba de hacerte un paseo para desearle a la patruccia soberanía feliz cumple. Sí, sí, estuve recorriendo la base yo también. Qué lindo, qué lindo. ¿Con qué temperatura, Lucas? Estamos con una sensación térmica de menos 12 grados. Y hace 50 años, ¿qué temperatura hacía, Juan Carlos? Y bueno, sí, es lo mismo que ahora. Temperaturas 10 grados, 20 grados bajo cero y a veces más frío. Y abrieron a Pico y Pala una pista que aún hoy sigue operativa, Luján. Sí, la verdad que yo cada vez estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso porque cuando nosotros pasamos la posta, fue algo que yo no pensaba que se iba a hacer tanto. Yo cuando salí de Marambio, recuerdo que fue a mediados de noviembre, veía las carpitas, el mástil con la bandera argentina y el trazo de la pista. Y para mí eso era un bebé. Cada vez que llevo a Marambio y veo esa torre de control, ese hangar, pausión científico, la casa habitación, me da la sensación que es un hijo de 50 años exitoso. Porque la verdad que es un gran orgullo nuestra base de Marambio. Lucas, ¿qué quiere decirle a la Patrulla Soberanía en representación de Juan Carlos? ¿Qué le quiere decir usted, Lucas? Bueno, sobran las palabras realmente. Nosotros hoy, después de 50 años, estamos gozando de una base con 27 edificios, mucho confort. Realmente no nos falta nada en la base. Tenemos logísticamente todas las necesidades satisfechas. El contraste con el sacrificio, la voluntad y el espíritu que tuvieron esa Patrulla Soberanía han hecho posible que hoy estemos disfrutando todo esto y trabajando. Así como trabajaron ellos hace 50 años atrás, por el bien de nuestro país, por el desarrollo de la actividad científica en la Antártida, con mucha alegría y mucho gusto. Bueno, Lucas, actual, Lucas Carol Lugones, actual jefe de la base Marambio y Juan Carlos Luján, les agradecemos mucho a ambos. Miren lo que es, TN hizo la primera transmisión en vivo para toda Argentina desde la Antártida. Y Juan Carlos, para cerrar su mensaje, ¿qué quiere decir Juan Carlos? Bueno, mi agradecimiento a ustedes para poder llegar a tanta gente, estar en la base. Y bueno, nosotros acá estamos en el museo de la Fundación Marambio y me surge algo de adentro. No se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. A la Antártida hay que conocerla para amarla y defenderla porque es un pedazo más de nuestra patria. Un abrazo enorme. Gracias, Juan Carlos, por lo que hizo y hace. Y gracias también Luján y gracias también Lugones a toda la dotación que está presente marcando nuestra soberanía. Un abrazo y feliz cumple a todos. Gracias y un saludo para todos mis compañeros que no están aquí y aquellos que están en el cielo.